Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol Desde Río de Mané Desde Venezuela Ahora sí, brasileros Desde el Pacífico Sur En el Valle del Cauca La situación que vive la sociedad En Paraguay El futuro está por llegar El abstencionismo reinó en dos poblaciones colombianas Que de manera unánime decidieron no votar Se trata de Taganga en Santa Marta Y de Barú en Cartagena Ya basta de que las maquinarias políticas vengan Jueguen con nosotros Cuatro de cada diez colombianos con posibilidad de votar Lo hizo En este preciso momento ¿Qué está diciendo la gente? Juego limpio, señores Hoy fue un día muy especial para miles de colombianos Que votaron por primera vez Sin embargo, no es porque hayan alcanzado la mayoría de edad Sino porque en el pasado Formaron parte de grupos alzados en armas Y hoy son un ejemplo del poder del voto Por encima del que tienen las balas Por pertenecer a un grupo armado Pues no podía ejercer mi derecho al voto como ciudadano La Torre Colpatria Que hoy se convirtió en la Torre Caracol Para mostrarles también a ustedes Los resultados de esta jornada de electo Le llegó la hora del reposo Inicia era sin Chávez Esa es la gran pregunta, la gran incógnita Si el chavismo va a continuar en medio de todo el poder Que durante 14 años ha tenido en esta República Bolivariana de Venezuela El presidente Nicolás Maduro estará en el Palacio Federal Iniciéndole al pueblo venezolano Qué pasó en el 2014 Y cómo le fue en su gira internacional Hablamos con el defensor del pueblo Que cabe anotar que es una figura muy distinta a la nuestra Al defensor de Colombia Él hace parte del poder ejecutivo Y esto nos contó No todo el sector opositor actúa de manera golpista o violenta Usted no se imagina lo valioso que es poder escuchar al oficialismo en medio de este cubrimiento Para que podamos tener equilibrio de la información Porque quienes quieren hablar son los opositores Y en la calle es un poco riesgoso para nosotros como colombianos Incluso poder hablar con la gente Porque hay temor, hay escepticismo No tenemos nada, ni siquiera para comer Cola inmensa y todo Ellos se llevaron todos los reales Que respondan Estamos aquí acompañando a la gente En medio de una de las crisis económicas más duras de los últimos meses Desabastecimiento, carestía Lo que nos encontramos nosotros aquí En las calles de Caracas Su ciudad principal o capital Y cuando uno está en Colombia Uno escucha de las filas De que no hay leche De que no hay café Y uno realmente piensa que es una exageración Nosotros hemos podido constatar Que la gente no tiene eso en su canasta básica Familiar ¿Qué está faltando en Venezuela? Leche, papel higiénico, pañales Incluso medicamentos Porque a un bebé que nace ¿Cómo tú le vas a decir? No hay tetero porque no hay leche Continuamos aquí en Buenaventura Noticias Caracol con la gente Esta palabra, las casas de pique Que fue tan famosa durante toda esta semana Pues ha llamado la atención de las autoridades Quienes lo niegan Uno podría encontrar la explicación De esas llamadas casas de pique A el desplazamiento interno Él es desplazado del sector del Naya Pacífico Vallecaucano en el año 2006 Y ahora de nuevo es víctima de este flagelo En Buenaventura Explíqueme algo Pues que los vamos y los vamos y los vamos Porque no los quieren ver aquí Pero ¿Quién? El aporte también del periodismo Es mostrar la cara positiva Las apuestas por la paz Las apuestas distintas Quiero contarles la historia De un grupo de jóvenes Viajan por el inmenso y rico Pacífico Para tocar las vidas de niños En las zonas rurales del Puerto Si nosotros nacimos pobres Pero eso no quiere decir Que vamos a vivir Y vamos a morir en la pobreza Nosotros podemos cambiar ese futuro Y más allá de la estampa De la pobreza extrema En la que pueden vivir Estas comunidades rurales Consideradas de 100 Buenaventura Lo que uno encuentra Aquí en estas poblaciones Es riqueza Conociendo las posibilidades Del Pacífico colombiano Y especialmente de su gente Uno podría decir Que el futuro está por llegar Para dimensionar la situación Que vive la Guajira Con el tema de los niños Y su crecimiento Les voy a mostrar Un vivo ejemplo Ellas son Xiomara y Erika ¿Cuántos años tienes tú? Diez ¿Y cuántos años tienes tú Erika? Seis años Miren la estatura Diez años Y seis años Ella es Emilia Una niña de tres años De la comunidad Huayú Quien hoy padece Desnutrición aguda A su corta edad Emilia no reconoce Que con el paso del tiempo Su tejido muscular Ha ido disminuyendo Ni que su peso No corresponde A la edad que tiene Que se está muriendo Un niño en la Guajira Es cierto ¿Algún día que se queden Sin comer? ¿Muchón? Ajá Sí, que sea ¿Sí? Ajá ¿Por qué? Tienen plato Para comprar comida ¿Quién responde? ¿Por los niños muertos? Desde Río de Janeiro Y hablamos ahora De las supersticiones Y de los agüeros Y por estos días En las calles de Río de Janeiro Abundan plumas de Colombia Seguro es mala suerte Acudiendo a las historias Y leyendas locales Brasileños Han hecho toda una fiesta Con este agüero popular Diciendo que la mala suerte Estará en nuestro equipo En el encuentro Entre Brasil y Colombia Si tuvieras una pluma No vas a querer nada Y desde aquí hablamos De estos jovencitos Que nos han puesto a soñar James, Cuadrado, Zúñiga Y hablamos especialmente De James De la James manía Que ha puesto a pensar En un triunfo De Colombia Contra Brasil Con esta barra Y con esta mancha amarilla Yo quiero contarles La historia de amor Que nos encontramos aquí Ella brasileña Y el colombiano Antes compañeros de cánticos Apoyando a sus países Ahora se enfrentan Con sus elecciones Fui con Fui con la camiseta De Colombia al Maracaná Pero ahora El partido es contra Brasil El triunfo Se va a quedar en nuestra casa Quiero dejarlos Con esto que está aquí El parque central de Fortaleza El encuentro de las torcidas Ahora sí, brasileros Un, dos, tres Brasil, 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 Brasil ¿A quiénes no le aplica A usted la eutanasia? A las personas Que no sean enfermos terminales ¿Se ha arrepentido, doctor? Nunca Está impregnada De amor a la Virgen En este momento Está despejado El lugar donde el Papa Francisco Hizo su celebración Litúrica religiosa El día de hoy Día domingo Cerrando ya su perigo Por la América del Sur